Eso es, ámame, ámame, ámame ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Sí, sí, sí ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Me cargó ceniza como sea Siento sentir mi espacio frente a ti ¿Cómo será tu cuerpo al recorrer? ¿Cómo? Mi corazón si estoy de nuevo Mi corazón si estoy de nuevo Se quebrará mi voz cuando se apaga De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca de saliva De la CFN que me tiene besada De la CFN que me tiene besada ¡Esto no! ¡Esto no! ¿Cómo será el que vive como el Cristo? Al escapar mi vida en plena tuya Y cómo es de tal guagua que me entregue Cuando adormes que el sueño entrete en tu sueño Antes de ser prevenida en tu sueño Antes de ser prevenida en tu sueño Cada vez me despierta y avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor y avergonzada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!